Presentamos, Consejo al Aire, el informativo del Consejo Municipal. Presidente, Wilson Humberto Linares Zárate. Primer Vicepresidente, Ricardo Andrés Martínez. Segundo Vicepresidente, Arnoldo Vázquez Escobar. Secretaria General, Alexandra Bernal Clavijo. Consejo al Aire, el informativo del Consejo Municipal. ¿Qué tal? Bienvenidos a Consejo al Aire, el informativo del Consejo de Cibaté. Estos son los titulares. Política de turismo en Cibaté ya es un acuerdo municipal. El Consejo Municipal se une a la construcción del PEM en el municipio. La marcha del 12 de mayo generó la mayor atención del Honorable Consejo. Aunque el gerente del Yanguas asistió al Consejo, no se logró adelantar nada en la entrega de los centros de salud. El municipio tendrá una base de carabineros de la policía. De nueve, seis proyectos de acuerdo fueron aprobados. Exposíbaté 2010 ya inició actividades en el municipio. Balcones de San José sigue su construcción. Estas informaciones y muchas más hoy en Consejo al Aire, el informativo del Consejo Municipal. Con expectativas positivas de realizar lo mejor en el Consejo Municipal iniciaron sesiones los 13 honorables concejales que integran la corporación. En esta primera sesión, que fue el lunes 3 de mayo, se propusieron varios temas para tratar durante todo el mes. La instalación, como siempre, a cargo del alcalde, que resaltó a Exposíbaté 2010, que ya inicia sus diferentes actividades en todo el municipio. Con plena disposición y convencidos del trabajo como legisladores del municipio de Cibaté, iniciaron el segundo periodo de sesiones en el municipio los honorables concejales, que en esta primera jornada propusieron varios temas a tener en cuenta durante las sesiones del mes de mayo. Quedó para segundo debate el reglamento interno, que es el proyecto de acuerdo 11 del 2010, el cual desde ya, señor presidente, le aviso que va a salir en este periodo de sesiones, a ver si podemos ajustarlo definitivamente, acorde como lo exige la ley. Toda vez que la capacitación que tuvimos hay que hacerle otras modificaciones, entonces de una vez vamos a aprovechar para hacer ese respectivo ajuste. El segundo vicepresidente dijo que hay que poner mucha atención a las construcciones que se realizan en diferentes puntos de la ciudad, ya que resultan peligrosos para los ciudadanos. El Chaco, resulta que aquí allá están construyendo una cantidad de viviendas sin ninguna planeación, sin ninguna norma de urbanismo, sin ninguna licencia de construcción. Y a mí me parece que esto no le cae al consejo. Hay otras entidades acá que son las que manejan este tema. Yo creo que planeación, yo creo que la misma policía, si no están cumpliendo, ustedes tienen derecho, por medio de solicitudes del señor secretario de gobierno, de parar estas obras. La seguridad del municipio fue otro tema que llamó la atención de los concejales. Yo tengo cuatro o cinco puntitos que comentar en el día de hoy para que pronto sea tema de análisis, de trabajo para estas sesiones del mes de mayo. Algo que aquí en el municipio de Cibaté, desafortunadamente, se ha venido incrementando en alto grado, son los robos y los atracos y la inseguridad que se está presentando en el municipio en horas de la mañana, en horas del día, mejor dicho. Yo creo que aquí, no quiero decir que la policía no esté en donada, sé de que se ha incrementado demasiado, vienen de otros lados, pero lo que yo sí quiero es que tenemos que buscar mecanismos, como dice el concejal Víctor, buscar salidas, buscar una solución importante y que sea por inteligencia, lo que sea, pero en los últimos tiempos se han presentado problemas graves, graves, graves. A jóvenes los han atracado hasta con revólver. A una hermana de un concejal que yo no nombre no hoy, la atracaron y le pegaron en la mañana al hospital. A su turno, el concejal Nelson Sosa le hizo una solicitud al alcalde. A que la comisión tuviera una charla directa con los encargados de la CAR, todo a que dentro de la comisión hay algunos dos, tres, cuatro puntos que están sobre la inquietud de nuestro plan de ordenamiento y uno de ellos enfocado directamente es el matadero, o si acaso entonces usted, alcalde, a tocar el tema. Por su parte, el alcalde, entre otros temas, habló sobre Exposivate que empieza sus actividades en el mes de junio. Y esto nos conlleva a una integración para poder invitar entre todos a los municipios vecinos para que nos acompañen, sobre todo en las exposiciones que vamos a tener en el municipio. Decívate, el día del campesino será el día 13. Habrá un cóctel de integración para los ganaderos, a cual están invitados los concejales. El presidente del consejo mostró su agrado por la importancia de los nueve proyectos que se presentaron para estudio durante este segundo periodo de sesiones. Entre los cuales tenemos el proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta la política pública de mujer y género para el municipio de Cibaté. Tenemos un proyecto también bastante importante que es por medio del cual se adopta la política pública del turismo. Entre otros proyectos como el proyecto por medio del cual se determina el salario mensual para el alcalde, que es de normatividad. Tenemos el proyecto por medio del cual se establece el consejo de Cibaté el día de los niños y de las niñas adolescentes concejales de nuestro municipio. Un proyecto muy interesante presentado por el concejal Ricardo Martínez. Desde luego que como función primordial está el control político que es norma de la ley 136 para los consejos municipales. Esperamos tener a los secretarios de planeación, los secretarios de infraestructura, de desarrollo social, el señor gerente de la empresa de servicios públicos que nos diga cómo ha encontrado la empresa, hacer un empalme de esta gran empresa que es de nosotros los cibateños. Hablar sobre salud se nos hace importante. De una vez mirar qué viabilidad hay de que la S municipal, que el consejo municipal ha creado para nuestro municipio, si es viable o no es viable, estaremos ojalá invitando a los señores gerentes del Mario Gaitán Llanguas, a nuestra secretaria de salud, a los entes departamentales como la secretaria de salud y por qué no en el ente nacional que venga alguien del ministerio para de una vez poderle decir a los cibateños cómo podemos avanzar en nuestra salud y mejorar ese problema que hemos tenido durante varios años.